Tantos rincones donde ves fragilidad Hay mil razones para ir a consolar Ser solución en la adversidad Ir un paso más allá Llevar el legado que dio el Salvador Llevar amor y paz Llevar esperanza en el estar Poder despertar sonrisas Una lágrima secar Estar justicia, amor y compasión Hacer que quien necesita ayuda Tenga un día mejor En una esquina una mano pide pan Y entre escombros alguien busca una oportunidad Bajo la luna un niño su fría noche pasará Espera que alguno le pueda ayudar Llevar amor y paz Llevar esperanza en el estar Poder despertar sonrisas Una lágrima secar Es dar justicia, amor y compasión Hacer que quien necesita ayuda Hacer que quien necesita ayuda Tenga un día mejor Busca un día mejor Busca Dios su corazón Busca Dios su corazón Que esté dispuesto a ir por otros Hacer que brindar Ayudar tu compasión Llevar amor y paz Llevar esperanza en el estar Poder despertar sonrisas Una lágrima secar Una lágrima secar Estar justicia, amor y compasión Hacer que quien necesita ayuda Ayuda hoy Hacer que quien necesita ayuda Hoy Venga un día mejor